Aprendamos algunas palabras de Halloween. Let's learn some Halloween words. Calabaza pumpkin, calabaza pumpkin Truco o trato, trick or treat Truco o trato, trick or treat Caramelo candy, caramelo candy Bolsa bag, bolsa bag Disfraz costume, disfraz costume Feliz Halloween, happy Halloween Feliz Halloween, happy Halloween Veamos algunas palabras más. Let's look at some more words. Casa embrujada, haunted house Casa embrujada, haunted house Fantasma ghost, fantasma ghost Calaveras ghost, calaveras ghost Esqueleto skeleton, esqueleto skeleton Araña spider, araña spider Tela araña, spider web Tela araña, spider web Ahora todo seguido Now all together Escucha primero Listen first Calabaza pumpkin, calabaza pumpkin Truco o trato, trick or treat Caramelo candy Bolsa bag, disfraz costume Feliz Halloween, happy Halloween Conmigo Conmigo, with me Conmigo, with me Calabaza pumpkin Truco o trato, trick or treat Caramelo candy Bolsa bag, disfraz costume Feliz Halloween, happy Halloween Sigamos Let's continue Casa embrujada, haunted house Fantasma ghost, calaveras ghost Esqueleto skeleton Araña spider Tela araña, spider web Canta conmigo Sing with me Casa embrujada Haunted house Fantasma ghost, calaveras ghost Esqueleto skeleton Araña spider Siva araña, spider web Feliz Halloween